Este día, Fiscalía General de la República, unidad especializada de extinción de dominio, en coordinación con la División Patrimonial de Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de Administración de Bienes, estamos realizando la materialización de 46 vehículos. Estos vehículos ascienden a la cantidad de 230 mil dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, siete productos financieros que ascienden a la cantidad de 51 mil 789 dólares y 10 inmuebles ubicados en diferentes municipios del departamento de Sonsonate. Estos ascienden a la cantidad de 242 mil 882 dólares de los Estados Unidos de América. En total, este día se están materializando 63 bienes, que equivalen a la cantidad de 525 mil 271 dólares, afectando con esta investigación de manera directa el patrimonio o las finanzas de la estructura delincuencial denominada Mara Salvatrucha, específicamente de las Clicas Zancocos, Clica Cajutlas, Clica Normandis y Clica Batos Locos Salvatruchos, que operan en el departamento de Sonsonate y sus diferentes municipios. Estas estructuras delincuenciales se nutren con diferentes actividades delictivas, como lo son la extorsión, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Es por ello que a partir de este momento, los bienes de los cuales he hecho mención, van a pasar a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAB, quitándoselo a estas estructuras delincuenciales para que pasen a ser bienes productivos para la sociedad salvadoreña. ¡Gracias!